En serio, que alguien le dé una medalla a 17 o algo. ¡DRAGON BALL! Hasta cero lo va a flipar. ¡De la mierda! Totalmente impresionante. Amigos, este ha sido sin duda uno de los mejores episodios de Dragon Ball Super. Anda, quita esto, anda, mira. Muy malas y malvenidos a este nuevo episodio de Dragon Ball Super, el 102. Episodio de mierda. ¡Mierda! Sin duda alguna el peor del torneo, y lo digo totalmente en serio. Y probablemente también uno de los peores de la serie. Porque, vamos, o sea, te puedes saltar los 10 primeros minutos y no te pierdes nada. Literalmente es cachondeo con la transformación, reciclando animaciones de la transformación. Reciclando animaciones de Jerez. Que cuando creías que te ibas a librar de la transformación, que dices, gracias 17, eres mi puto héroe. Vienen Mon Goku y Tontopo a tocar las pelotas y tenemos que repetirlo todo otra vez. O sea, ¡madre de Dios! Y todo para al final ver al Teletubi de Ribrien y las otras dos casualmente transformadas no están mal. Y bueno, yo creo que esos 10 primeros minutos, en palabras de Vegeta. Gracias, Vegeta, por decir lo que pensábamos todos. Y este clímax de estos 10 primeros minutos vomitivos y agónicos, lo tiene con un ataque de feromonas gigantes de Ribrien o algo así. Donde hay gente que se queda en plan... Y casualmente, casualmente a casi nadie le afecta. Ni siquiera a Mutenroshi, que ha hecho bien los deberes. Y bueno, Ribrien se lanza al ataque contra Vegeta y tenemos esa animación reciclada del opening. Que está bien, lo que pasa es que tú los veías y dices, mmm... Tiene pinta de que van a tener una buena pelea los dos, los cojones. Ribrien hace un ataque de estos ruedas súper asqueroso. Tan asqueroso que Vegeta le va a dar un puñazo en la cara y le da tanto asco que dice... ¡Justo lo que pensamos de este episodio! Y sorpresa, también tenemos a Goku haciendo nada. O sea, se la hizo hace unos cuantos episodios, pero ahora vuelve a hacer nada. O sea, a Rossi le está vacilando. Le está vacilando con su ataque de bolitas múltiples de Ki. Y Goku está, pues... ¡Oh, vaya! Me está pillando por sorpresa. No me voy a transformar en Super Saiyan Full Power, que lo tengo mega dominado y no me hace perder energía. Porque, ¿para qué? ¿Sabéis lo que realmente me molesta de este episodio? Y esto lo repetiré al final. Lo que realmente me molesta, sobre todo de estos 10 primeros minutos, es que... Las del Universo 2 se lo toman en plan show. Jerez se lo toma en plan show. Todo Cristo está mirando todos los universos. Pero que... ¿Todo el mundo se ha olvidado de que se están jugando la vida o qué? O sea, ¿qué es esto? No hay sensación de peligro. Parece un torneo normal en el que están de pachanga, donde no se juega nada. Y es una exhibición para pasárselo bien y para entretener a Zenosama. Que bueno, esto último es cierto, pero... ¿Que no? Pero bueno, bueno. Hay que decir que no todo es malo. Los siguientes 10 minutos están decentes. Decentes porque se centran en el combate de Kukansa, o como se llame, con 17. Y 17 vuelve a molar mucho. De hecho, mola tanto que va sobrado que al principio parece que le están dando una paliza, entre comillas. Y el tío dice, no, me he confiado, ahora me pondré serio. Y ya está, y se la ventila a la tía con alas. Y a Kukansa y se las carga y a tomar por saco. 10 minutos para esto, que aún así están bien. Aún así están bien para todo lo que es el resto de episodio. Pero vamos, 17 molando y Vegeta y Goku no haciendo nada. Así que, bueno, esa es la conclusión del episodio. Que gracias por haber rescatado a 17. Y que este lo podemos olvidar porque sensación de peligro no hay nada. A ver si viene en el siguiente de nuevo. Que parece que Songwan entra en acción. Y parece que el dramatismo va a volver un poquito porque el universo 10 parece que se va a ir a tomar por saco. Y Wan, dos cosas, por favor. Primera, pártale la cara a Ton Topo, que se lo ha merecido en este. Y segunda, no ataques físicamente a Botamo. Que ya sé que tú no lo sabes porque no estabas en el torneo del universo 6. Y no habrás visto a Vegeta que no sirve nada. No ataques físicamente a Botamo, te darás cuenta enseguida, ¿vale? Y la última cosa positiva que además parece encauzarnos hacia el 103 y el 104. Donde ya se han medio confirmado los spoilers. Pero solo diré que Hit parece que va a tener un buen combate contra alguien del universo 11. Enfoca en el avance a Dispo. No sé si será él u otro de los miembros. Pero no creo que sean Topo o Jiren ahora mismo. Pero bueno, ver a Hit luchando, eso sí que tiene que molar. Eh, olvidemos esta semana y pasemos a la siguiente. Comentad si queréis, dadle a me gusta si queréis, haced lo que queráis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!